Oración Espiritual A muchas personas nos llega a pasar que por más que nos esmeramos en buscar a nuestra pareja ideal, la mujer u hombre que quiera acompañarnos en este viaje tan hermoso que es la vida, no llega. No existe amor en paz, siempre viene acompañado de agonías, éxtasis, alegrías intensas y tristezas profundas. Paulo Moreno Señor, Tú que estás colmado de amor, humildemente y con toda devoción me acerco a Ti para que me guíes en mi camino, necesito Tu protección para poder encontrar el verdadero y puro amor. Te pido a que me ayudes a ser sabio para elegir a esa persona que Tú sabes será la indicada para mí y cuando ya la pongas en mi camino, te pido que en los momentos que nos entre la duda o incertidumbre Permite que esta sea la oración para que mi relación sea amorosa, llena de comprensión, confianza y respeto. Cuando perdamos el camino, condúcenos a un lugar apacible, guíanos con Tu gracia hacia un sitio en donde estemos a salvo, donde podamos sentir Tu paz y amor. Protege nuestros corazones del engaño y de la desilusión, que sólo podamos ver el verdadero amor. Te pido que encontremos Tu luz y que ella permanezca en nuestros corazones, cada noche que salgan las estrellas. Amén. Otros videos que te pueden interesar. Suscríbete y no olvides darle me gusta.